A nombre de la Dirección Nacional de Frenades y su organización es miembro, a Soprof, Onusi, Suntra y demás organizaciones, hemos acordado convocar para el día jueves 24 una marcha que estamos citando a los compañeros y compañeras de todo el país al Parque Porras para hacer sentir nuestras posiciones con relación al tema del alto costo de la vida, al tema de los bajos salarios, al tema de la inseguridad ciudadana, con relación al tema de la corrupción del gobierno de Martinelli y sus altos jerarcas, incluyendo familiares, el caso Finmecánica y otros, el caso que tiene que ver con el transporte, el alto pasaje, la problemática de que no hay casetas en las áreas donde la gente toma su bus, y solidarizarnos de igual manera con los sectores que están en lucha en estos momentos, como es el sector docente, como es el sector de los trabajadores de la salud y trabajadores administrativos de la Caja del Seguro Social y como es el sector indígena que está siendo reprimido, hasta donde hemos estado siendo informado en el área de Barro Blanco. Frente a eso, frente a eso y sus organizaciones sin duda están convocando pues esta acción 4 de la tarde Parque Porras y no prestamos a plantearle a la dirigencia del sector docente y a la dirigencia del sector salud una reunión de coordinación para que las acciones que ellos tienen programadas para ese mismo día podamos hacerla confluir entre todos en una sola acción en contra de los problemas que agobian la población panameña y los sectores que ya hemos mencionado. Actualmente con lo de la huelga de los sectores que tienen que ver con la salud, ¿cuál ha sido la posición de plena de eso? Fue anunciada a través del vocero de Conuncia y Surre, estuvo en una reunión, estábamos dando y seguimos dando seguimiento a esta política antisindical que hay en el país la actitud de Saint Laurent y Sousa en la calle Seguro Social es la misma actitud plasmada en la ley Chorizo 30 una actitud aberrante de aplastar las organizaciones, los trabajadores y sus derechos. La política de la señora Lucy Molinar y sus éxitos en educación es el concepto de la ley Chorizo 30 para tratar de aplastar a los gremios docentes y no cabe duda de que frente a esos problemas laborales y frente a los problemas que existen con relación en términos generales al costo de la vida, al alza de la comida y de los servicios la población está tremendamente descontenta frente a un gobierno incapaz, frente a un gobierno represor y frente a un gobierno corrupto como es el gobierno del señor Ricardo Martínez. Además de esta medida, de esta marcha, ¿qué serán nuestras acciones? Acciones, volanteo y piqueteo durante la semana para invitar a la población a las acciones que se están anunciando en este momento. Precisamente, la reacción del Frente Nacional por la defensa de los derechos económicos y sociales frente a eso, a través de la figura de su coordinador en este momento, el compañero Gonzalo Méndez, creo que ha sido la reacción histórica de este referente de la lucha del pueblo panameño. Este mensaje quiero llevarlo profundamente a todos los educadores del país. Ese discurso divisionista que ha tratado de practicar la ministra de Educación, Lucy Molinar, de Hilaria. Creo que es un discurso que nosotros debemos ir desechando porque, de acuerdo a ese discurso, lo único que tienen derecho a aliarse es el gobierno con los diferentes partidos políticos y así es que llegan al poder en alianza. Precisamente nosotros, los educadores de este país, somos conscientes del papel y del rol que desempeñamos aquí en este país, en Panamá. Aliados, unidos y coordinados con el movimiento social en Panamá. Prácticamente hacemos la referencia. Somos los referentes históricos del movimiento social a través de la presencia. Entonces, el llamado es a los educadores en términos generales, en primera instancia y el llamado, precisamente, que hace el compañero Sado es a toda la población panameña como coordinador de Frenadesto. Ese día no vamos a atender a los estudiantes porque no vamos a estar en los centros escolares. A pesar de que la ministra insiste en estos desquistados encuentros que lo declaró ilegal el procurador de la administración la vez pasada y precisamente por su anarquía, dictadura y que tiene en el Ministerio de Educación no ha devuelto el dinero a los docentes esos dos días a pesar de que se comprometió que no iba a descontar a nadie. Nosotros, la ley nos protege, compañeros. La ley nos protege y ya lo hemos dicho claramente que nosotros tenemos derecho a reunión porque es un derecho constitucional. Tenemos derecho a organizarnos que también es un derecho constitucional. Hay derecho a sindicalizarnos, inclusive, como trabajadores del país. Así que, compañeros, el reto es inminente. Queremos manifestarle que la intención de la ministra es descabezar el movimiento magisterial y someternos al régimen de dictadura de persecución que tiene en el Ministerio de Educación. Así que, o es la dictadura, el terrorismo, las amenazas, las persecuciones y las intimidaciones que va a permanecer o somos nosotros que vamos a permanecer como una familia. Entonces, o defendemos nuestro pan o defendemos nuestra estabilidad porque lo que está haciendo es juzgar con nuestra estabilidad o sencillamente nos quedamos en los salones de clase o en las escuelas y después esperar el vuelo. Yo creo que es mejor que luchemos y que demostremos allá afuera que nos tiene que respetar cualquier ministro que llegue a ello. Y es lo que vamos a demostrar precisamente el día 24 con el apoyo del movimiento social abanderado y encabezado por el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales. A la calle, compañeros, a la calle porque allá es la única forma o el único lenguaje que la señora Lucy Molinar de Hilaria el periodista entiende. No hay otra forma. ¡Viva la unidad del pueblo que lucha! ¡Viva! ¡Viva la unidad del pueblo organizado! ¡Viva! ¡Sin lucha! ¡No hay victoria! ¡Sin lucha! ¡No hay victoria! ¡La pelea es! ¡Peleando! ¡La pelea es! ¡Peleando! ¡Liberación! 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 ¡Viva! ¡Frágíla! ¡Muy ita! ¡Peleando!